Chelo, buenas tardes. Concierto de Isabel Pantoja en Barcelona, el último antes de ese 28 de junio. ¿Cómo está Isabel? Pues vamos a ver, Isabel está encantada de volver a estar en Barcelona. La has visto que está extremadamente delgada y está tranquila e intranquila. O sea, es normal. Yo no te puedo decir que está totalmente tranquila porque, bueno, es como si estuviéramos tú y yo y tuviéramos que el 28 sentarnos en un banquillo. Lo que pasa es que a ella le viene muy bien. Sobre todo venía a Barcelona porque, como ya dice, el público de Barcelona la quiere mucho, la apoya mucho y ella tiene que seguir cantando. Entonces, pues bueno, aquí está. Ha venido con su hija. Han venido un grupo más numeroso de amigos para estar con ella y esperando el día 28. Va a ser una buena vitamina para afrontar ese día. Yo creo que sí, porque Isabel, yo en ese sentido, creo, yo no sé de dónde saca las fuerzas, ¿no? Porque la ves así como cansada, nerviosa y cuando se sube al escenario vosotros lo habéis visto también. No es cosa mía, es un caso extraño, ¿no? Coge vitamina en el escenario, cuando sale del escenario es otra cosa. Pero bueno, yo creo que le viene muy bien cantar hoy en Barcelona porque además a ella quiere, le gusta mucho el público de Barcelona y el público de Barcelona la quiere mucho y vive mucho con ella. Imagino que estará deseando que llegue la fecha y por fin contar su verdad. Ella tiene ganas de hablar, ella tiene ganas de contar la verdad que es su verdad. Está muy tranquila respecto a su situación, está cansada de todo lo que se ha hecho durante todo este tiempo. Pacto, no pacto, ella no ha pactado, ella se siente al 28. No es un tema agradable, no es para nadie y a mí no me gustaría estar en su piel. Pero bueno, va a estar acompañada de sus abogados, de sus amigos y ahí está. Y se tiene que sentar y se va a sentar. Ella en ningún momento se ha planteado, como se haya publicado, el declararse culpable para llegar a un pacto. Vamos a ver, Isabel nunca se ha considerado culpable. Siempre ha proclamado en privado y públicamente cuando ha podido su inocencia. Por eso era absurdo que se planteara un pacto, un pacto con la fiscalía, que además la misma fiscalía negó categóricamente que hubiera un pacto. Una persona que se declara inocente no puede pactar, es que es absurdo. Entonces, pues ella se considera inocente, tiene sus abogados con su escrito de defensa y ahora es la fiscalía la que tiene que demostrar todas sus acusaciones. El otro día su hijo Kiko dijo que el error de Isabel fue enamorarse de la persona equivocada. Imagino que estás totalmente de acuerdo. Bueno, por supuesto, pero esto lo sabemos los que estamos cerca de Isabel. Lo que pasa es que cuando Isabel se enamora, como Isabel tú o yo nos enamoramos, pues creemos a pies juntillas en esa persona. Isabel, hasta que se dio cuenta de la situación, pues ella defendía su amor por este señor. Y su hijo fue el primero que habló y ahora ha sido tajante el error de su madre, pues para él y para los que conocemos a Isabel y queremos a Isabel, ha sido enamorarse de esta persona. Isabel también ha llegado a reconocer que su error ha sido ese. ¿Ella se ha dado cuenta? Yo creo que, mira, como a mí no me gusta nunca hablar de mis conversaciones privadas con ella, pero yo sí estoy convencida, sí, sí, claro que se ha dado cuenta de su error. Y además yo creo que, no me acuerdo si fue en una entrevista con María Teresa Campos o con Jorge Javier Vázquez, pero ella lo ha reconocido. Yo creo que, no me quiero equivocar, yo creo que públicamente lo ha reconocido. Y haciendo una excepción en privado también, claro. ¿Y a ti qué te parece que el otro día comentaba un periodista en un programa de televisión que Julián Muñoz ahora dice que su relación con Isabel fue una farsa? Yo no sé si por parte de él fue una farsa. Por desgracia, por parte de Isabel Pantoja no fue una farsa. Y que recuerde Julián Muñoz que hay muchas conversaciones con él, yo he tenido muchas conversaciones con él. Yo hice una entrevista con él que está grabada, que no está inventada. Si me engañó en esa entrevista es su problema. Pero yo he visto a Julián con Isabel y yo nunca he dudado de que Isabel estuviera enamorada de Julián. O sea, al principio lo dudé hasta que la vi con él. Y yo nunca he dudado de que Julián estuviera enamorado de Isabel porque los he visto juntos. Entonces, si ahora para él es una farsa, es que yo creo que Julián Muñoz es una farsa, entera, todito él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!